Música Y tío, 100% machos Un saludo para Discomóvil Casablanca De parte de los gigantes de la salsa De Santa Cruz, Atizambán Los amigos de Jaratlaco, de parte de El Moshi Y los de Tres Casitas, también, gracias Quiero mandar un saludo para El Tequila y la Puerta Negra De Almoloya, un saludo cordial A ellos Aquí hay otro saludo que dice para el Gordis Que no lo dejaba de venir su Su vieja, bueno pues Saludos también a los que son Bandilones, también un saludo pues total Que se vengan a divertir, saludos A todos los que son bandilones, ¿quiénes son bandilones? Que levante la mano, ¿quién es bandilón? ¿Quién? Uno, dos El Trucus también, bueno Cordial saludo a los bandilones Próximamente en Almoloya La Conga, saludos David dice, para Club Poquetos En Amor, de parte de los solitarios De Salmateo Tezcalacayaca ¿Cuál es la verdad? Tezcalaca Ok Bueno, amigos Vamos a continuar con ustedes En esta ocasión Vamos a enviarlas Los grandes números musicales Dentro de la música Pues que es grande Para ustedes El número de Guaracha ¿Qué les parece si bailamos? Ya bailamos cumbia Ahora vamos a bailar un poquito De Guaracha Y uno de los temas Y uno de los temas que estaba dedicado Para mi técnico en Tamal Que ya tiene pues ocho días Y que está descansado Lo mandamos a que se regenerara Porque no se quería bañar Ese tema le va mucho a él Se llama Eso no va conmigo El baño no iba con él Y bueno pues ya casi estábamos a punto De mandarlo a un sonido Que yo conozco Pero se regeneró Se regeneró Y se fue a bañar Ese es para mi secretario El Tamal Se llama Eso Eso no va Un poquito de Guaracha Ariel Pérez Amisad Caracas Con el tema de Eso no va Lo damos A bailar todo el mundo Negra te voy a dejar No quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Pero negra te voy a dejar No quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Son los sanos que te matan Que no te dejan vivir Vas a ver que si no cambias Te tendrás que arrepentir Negra te voy a dejar No quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo A ti te gusta Guaracha Pero también te gusta pelear Eso no va conmigo Eso no va conmigo Pero primero me planchas la ropa Luego la quieres mojar Eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo Y te peleaste con Betito Y ese sí que era mi amigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo 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 Primero me plancha la ropa Eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo